En esta oportunidad vamos a ver al gobernador Humberto Sánchez Humberto Sánchez pues hoy la verdad que ha llegado hasta los sectores más alejados caminando, caminando varias horas a trocha, a pie la verdad que demostrando pues, dándole clase a Luis Fernando Camacho y al gobernador de La Paz Santos Quispe Camacho tiene que aprender mucho así se trabaja, las autoridades tienen que trabajar desde la mañana hasta la noche y acá se puede ver a Humberto Sánchez fue caminando a pie la verdad que ha caminado varias horas para poder llegar hasta estos sectores en este lugar se ha firmado el convenio interinstitucional para la construcción de un sistema de agua potable que va a beneficiar a cinco comunidades indígenas aquí beneficiarán a Tres Bocas, Las Flores, a Santa Isabel a Capernaum, a la Nueva Unión esto fue del Consejo Siri a la orilla del Río y Chilo el municipio, esto dentro del municipio de Chimoría donde el gobernador la verdad que Humberto Sánchez viene trabajando el gobernador de Cochabamba viene trabajando y la verdad que considerado uno de los mejores gobernadores de Bolivia por su trabajo, su perseverancia y es un tipo que está llegando a los rincones de su región vamos a ver pasajes como el día de hoy ha caminado varias horas el gobernador para poder llegar a este sector pero no es que no se ha pagado ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! Bueno, se procede a la firma de nuestro gobernador, también del alcalde de Chimoré, el director departamental, Waldo Gamboa, la firma del convenio interinstitucional para la construcción del sistema de agua potable para la comunidad Nueva Unión, también el Distrito 7, de la comunidad Distrito 7, Río Vichiro, Chimoré. El convenio y el convenio. Un fuerte aplauso para nosotros. Muy contento, creo que por primera vez tenemos este proyecto acá. Bueno, era nuestro anhelo siempre, como decimos, tomamos agua sucia del río y ahora con este proyecto yo creo que vamos a ver que siempre vamos a estar sanos, un poco más sanos ya. Bueno, nos sentimos muy contentos con estas autoridades que están presentes y quedamos muy agradecidos de antemano ante su presencia de todos hermanos y gracias por la ayuda que nos están dando. Por supuesto, no se olviden de nosotros, a veces nos olvidan como pueblos indígenas alejados. Nos sentimos muy contentos, eso sería. Muchísimas gracias, hermano. Por supuesto, esta es una de las demandas más importantes que tiene nuestra población, nuestras comunidades. Es así que nuestro hermano ministro, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, estamos procurando mejorar y ofrecer a las comunidades agua potable que nos permita mejorar las condiciones de salud que es fundamental para nuestras comunidades, los niños, mejorar el tema de las enfermedades que ocasiona la ingesta de esta agua de mala calidad. Este proyecto va a permitir que nuestra comunidad esté trabajando este año en la ejecución de este proyecto y tengamos al final del mismo pilas y grifos para más de 200 familias de la comunidad. Hoy día, de manera conjunta, nuestro Consejo Municipal y con nuestros caciques de la comunidad de CIRES hemos estado aquí acompañando a nuestro gobernador. Su presencia de nuestro gobernador ha estado aquí en la comunidad Nueva Unión. Muy interesante, se ha firmado el convenio para la ejecución del sistema de agua potable para las cinco comunidades. Mire, la gobernación va a poner 15%, gobierno municipal 10% y 75% nuestro gobierno central. Muy interesante, estoy muy contento. Al final de cuentas se ha cumplido lo que han pensado, lo que se han soñado nuestros comunarios. Hace mucho tiempo se estaba arrastrando este proyecto, pero ahora hemos consolidado. Estoy seguro que posteriormente nos vamos a unir ya para darnos tareas ya después de esta firma de convenio y ya está garantizado el recurso de nuestro gobierno central, tanto del gobierno departamento y del gobierno municipal. Así es, bueno, de acuerdo a nuestra agenda y visita cotidiana a los pueblos indígenas originarias, en este caso a la nueva unión de la comunidad mojeño dentro del Consejo CIRES del municipio de Chimoré, hemos estado presentes con el hermano director nacional de saneamiento y agua potable pendiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con el hermano Waldo Gamboa, nuestro gerente regional del FPS, con el hermano alcalde Melquiades, y los comunarios, nuestros hermanos caciques, para cristalizar la firma de convenio intergubernativo para el proyecto de agua potable para cinco comunidades que va a beneficiar con un proyecto que es realmente esperado por mucho tiempo de estos hermanos indígenas. Bueno, con mucha satisfacción, claro con un poco de sacrificio, pero con mucha satisfacción hemos compartido con los hermanos este tarde, tarde, sábado, para firmar el convenio y esperamos que este proyecto lo más antes posible llegue a su conclusión, a su ejecución, para que los pueblos realmente tomen una agua de calidad, una agua potable, tratada por supuesto, ya por grifio, y no que estén tomando como ahora del río, sacando en sus baldecitos, en lo que puedan, y eso también afecta a la salud pública de los pueblos y las comunidades de esta comunidad. Estamos seguros de que a través de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora vamos a seguir trabajando en proyectos sociales como es la educación, salud y por supuesto el saneamiento básico que es agua potable. Buenas tardes y buenas noches, soy Fernando Corcuato, capitán mercante de acá del río Ichilo y chef encargado de corrido. En esta travesía estamos navegando al río Ichilo ahorita con una experiencia de un turbión de 7.5 de caudal. Estamos con un caudal alto, con mal tiempo, estamos pero con gente experimentada. Aquí estamos en una travesía de una presentación que hemos traído a nuestro gobernador de Cochabamba, don Humberto Sánchez, dándole una bienvenida para que vean la situación que vivimos nosotros acá de los pueblos de abajo del río Ichilo. Yo pertenecemos a Cochabamba, somos de los del Consejo Siri. Le damos muchas gracias, tenemos la experiencia aquí, estamos con una corriente fuerte, un mal tiempo. Le damos aquí la bienvenida al barco Corazón de Piedra, es un barco centro, con caja marina. Tenemos marineros pilotos experimentados, especializados y certificados por la Marina Mercante de Bolivia. Bueno, le damos la bienvenida, muchas gracias por la visita a los amigos de Chimoré, a nuestras autoridades, a las autoridades nacionales que nos han visitado hoy día aquí en reunión. Le damos muchísimas gracias por el acogimiento que nos tienen, nos tienen presentes. Ya sabemos que no estamos olvidados, que se ha firmado un acuerdo para nuestras aguas potables, porque nosotros siempre hemos consumido estas aguas de río Ichilo. Pero, gracias a Dios, se hace posible con este nuevo gobierno que tenemos, que ya no estamos como los otros gobiernos que eran puras promesas, ahora tenemos un gobierno que sí cumple, que estamos viendo. Y es por eso que nosotros estamos agradecidos de corazón, tenemos acá presente, no importa con la lluvia, con la experiencia climática, pero estamos aquí presentes, haciendo realidad esta firma de acuerdo que se ha hecho en nuestra comunidad, con nuestros caciques, con nuestras autoridades, nuevamente, repito, le damos muchísimas gracias, le agradecemos y gracias a Dios por tener presente nuevamente a la autoridad y visita. Eso sería todo, y cuando quieran nos visitan, estamos aquí para acogerlos siempre, somos unos pueblos que acogemos a todos, todos somos bolivianos, todos tenemos el derecho de cuidar nuestra tierra, conocer nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros caudales, nuestras lagunas. Muchísimas gracias. ¿Un poco cuéntanos las características de esta embarcación o para morirse en este río? Ya, este es un barco centro, es un barco que se ha modificado para estos eventos, digamos, para estos eventos que vienen, para estos climas, es un barco centro, centro Nissan, caja marina, que está preparado para todas estas navegaciones con caudales fuertes de aguas corrientes, fuertes que tenemos, contra clima, tenemos aquí con cocina, con comedor, con cabina, con camarinas arriba, en el segundo piso tenemos baños, con sanitario, ducha. Entonces, cuando ustedes quieran visitarnos, llámenos, le voy a dar a mi teléfono, en el 72, 72, 72, 36, Fernando Lozera, en Puerto Villaruelos.